Ay, hombre Cariño mío, si tú supieras cuánto te amaba Y cada noche y cada día contigo estaba Fuiste el amor que tanto amé, que tanto apreciaba Y procuraba detenerte vida mía Mi sentimiento te lo entregaba con toda mi alma Querida mía, conmigo siempre quería tenerte Al poco tiempo comprendí que no me amaba Mujer querida, ¿de qué me sirvió quererte? Para ti mi vida Pero mire, aunque te extrañe tanto Te dejaré libre tu camino Perdóname si te hice tanto daño Me marcharé a otro destino Pero mire, aunque te extrañe tanto Te dejaré libre tu camino Perdóname si te hice tanto daño Me marcharé a otro destino Sé que al tiempo puedo curarme Hay de tanto sufrimiento Un amor nuevo voy a encontrarme Y que calme mi tormento Y que calme mi tormento Sé que al tiempo puedo curarme Hay de tanto sufrimiento Hay de tanto sufrimiento Un amor nuevo voy a encontrarme Y que calme mi tormento Y ese amor que te tenía Ya se acabó Nunca pude comprenderte Cuando tu amor me entregaba yo ¿De qué me sirvió quererte? ¿De qué me sirvió quererte? Y ese amor que te tenía Ya se acabó Nunca pude comprenderte Cuando tu amor me entregaba yo ¿De qué me sirvió quererte? Para mi amigo Miguel Ortiz Sí señor Yo reconoce en el camino Yo reconoce soy chocar Te yendo Yo reconoce Todavía he Dubinato Marinos Yo reconoce Ves sun Yo reconoce Three Ves sun Yendo Yo reconoce Toma Mira Marinos Yendo Yo reconoce Me reconoce Mi vida te quiero Chabelita, mi madre querida Chabelita, mi madre querida